El batido de hoy se lo quiero recomendar a la gente que tenga problemas tal vez de tránsito intestinal. ¿Y por qué? Porque Superfibras de Biotona te va a ayudar con esto, mucho, mucho, mucho. Además, la fibra ya sabemos que es muy buena para prevenir enfermedades cardiovasculares o enfermedades tan graves como puede ser un cáncer de colon. En definitiva, este batido os va a ayudar a sentiros muy ligeros. Los ingredientes que necesitaremos hoy serán dos plátanos bien maduros, 125 mililitros de leche de coco, Superfibras de Biotona, una cucharita de postre, especias chai y agua para rebajar. Lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos, lógicamente, y ponerlos en nuestra batidora. La leche de coco ya sabéis que la podéis comprar en cualquier supermercado y a mí me gusta rebajarla con un poco de agua porque suele ser muy densa. El Superfibras de Biotona es una mezcla de goma arábiga, fruto de baobab, semillas de cáñamo, nuez de coco molida, hico chumbo y cutícula de psyllium. Y todos estos alimentos tienen una mezcla de fibras solubles e insolubles que nos van a ayudar muchísimo con todo lo que os he contado antes. Por último, tenemos las especias chai que las podéis mezclar vosotros mismos en casa pero es mucho más fácil comprarlas ya mezcladitas, que suele ser una mezcla de cardamomo, canela, jengibre, pimienta, clavo y bañilla. Y va a quedar muy, muy, muy sabroso. Pues ya sabéis, todo esto lo metéis en la batidora. Si no tenéis leche de coco, podéis utilizar leche de almendras o cualquier otra leche vegetal que tengáis en casa. Y ya está. Este es un batido que podemos tomar tanto frío como caliente. ¿Lo queremos frío? Ponemos los plátanos congelados o uno de ellos congelados. ¿Lo queremos caliente? Dejamos batiendo un ratito más. Así que no hay excusa para no tomar un batido tan delicioso como éste, ya sea invierno o sea verano. Espero que os guste.